Esta otra receta consiste en chiles morrón Son bell peppers Tengo 4 aquí de diferentes colores Los voy a tatemar en la estufa Ya casi termino de tatemar los chiles Tengo la flama bien alta Entonces a comparación de los chiles poblanos Estos si los podemos tatemar un poco mas Entre mas los tatememos mas ricos saben Porque estos chiles, esto es normal miren Estos chiles tienen mas carne Entonces es una recomendación Pues ahi les dejo este tip Ya mero termino de tatemarlos Lo que voy a hacer es de que los voy a tapar Los voy a poner en una vasija Los voy a tapar con plástico Los voy a dejar ahi que reposen como por unos 7 minutos Para que se afloje la cascara Y sea mas facil de pelar y queden mas limpios Ya se enfriaron un poquito los chiles Ya los voy a pelar Entonces si notan Se limpian facilito Así lo voy a hacer con todos Y también ahorita les voy a mostrar como los voy a cortar Porque voy a hacer una presentación bien chida Voy a limpiar el chile Y voy a hacer unos cortes Porque de los cortes depende La decoración que vamos a hacer Entonces le removemos el tallo Lo abrimos Esto lo voy a cortar de aqui Nada mas le voy a quitar Las semillas Entonces Voy a hacer Un corte de este tamaño Más o menos Este esta tambien Más o menos de un tamaño No importa que le dejemos estas orillas Esto nos va a servir también para Hacer la decoración Y que quede mejor Entonces así como corte Este trozo de aqui Estos dos trozos de aqui Así voy a hacer con los demas Ya corte los chiles Si notan Están anchos De aca Y de aca Están puntiagudos Así están mas o menos todos Eso nos va a ayudar para la decoración Ya voy a empezar A armar Mi presentación en este bowl Voy a poner los chiles Y los voy a Poner con la punta para abajo Así lo voy a hacer Como vean ya termine Los puse Overlap Los empalme Unos Sobre de otros Para que se combinen los colores Entonces lo que voy a hacer Es de que Tengo aqui poquito arroz blanco Le voy a poner poquito aqui abajo Le voy a poner poquito aqui abajo Esta es una manera de hacer Un Platillo para picar Se le pueda decir Entonces hay que tratar de prensar Un poco Para que Agarre forma Lo que voy a hacer a continuacion Esta mucho mejor Le voy a poner camarones Esto es opcional Le pueden poner Cualquier Proteina que se les antoje Pero esto sera una sorpresa Ponen un platillo este En el centro de la mesa Para compartir con la familia Y luego que lo corten Van a decir Wow Surprise Entonces En la cocina Hay muchas opciones De como Ser creativo Voy a tratar de Estirar Los chiles Estirar Los chiles Porque esto me van a servir tambien Los saco asi Más o menos Como una Canasta Le voy a poner mas arroz Presionamos Un poco Hay que ponerle arroz Al ras del plato Yo creo ahi esta bien Ahora lo que voy a hacer es que Voy a doblar los chiles para adentro Meter todo al centro del plato Ahí esta perfectamente Viene lo mero bueno A ver si todo sale bien Entonces Esto es lo que voy a hacer Voy a poner un plato Voy a presionar Agarrar el plato de abajo bien firme Que no se vaya para ningún lado Esto esta bien simple Nada mas Hay que almacenar bien los platos Le damos vuelta asi Que no se mueva para ningún lado Lo dejamos en el centro Esperemos que todo salga bien Se me despego uno Eso pasa cuando sucede Pero pues es la idea Más o menos Esta otra receta que les voy a compartir Es de zanahorias Voy a hacer unas zanahorias glaseadas Tengo una libra Ya las pelé Ya las pelé Les voy a mostrar como hacer Un corte Oblicuo Consiste En Hacer esto aqui nada mas Hay que Tratar De que los cortes sean mas o menos Del mismo tamaño Obviamente Las zanahorias Pues estan mas gruesas Del troncon Y de la punta quedan Estan mas delgaditas Que fue lo que paso aqui Pero Pues Muchas de las veces Es imposible hacer los cortes iguales Pero en este caso Pues Asi lo hacemos Una de las cosas que les quiero comentar tambien Es de que hay que tener mucho cuidado Cuando Hagamos Un corte con Una zanahoria Por decirlo asi Y otro vegetal que se parezca a la zanahoria Porque como es muy firme Y Es redonda A la hora de Cortarla Se nos rueda Y si no tenemos el cuchillo bien sujetado También podemos Ocasionar Ocasionar un accidente Entonces Estos son los otros ingredientes que voy a necesitar Son bien poquitos Esta bien sencilla de hacer esta receta Pero queda bien deliciosa Tengo 400 Perdón 42 gramos de mantequilla 21 gramos de azucar 180 mililitros De fondo de pollo Sal Y pimienta blanca Al gusto Esto es todo lo que he hecho esta receta Pero quedan muy deliciosas En esta sartén ya precalentada A fuego medio alto Le voy a agregar La mantequilla Me voy a esperar a que se derrita Ya ha derritido la mantequilla Le voy a agregar las zanahorias Le voy a agregar las zanahorias Las voy a sazonar con pimienta blanca Con sal Le voy a agregar el fondo de pollo Le voy a agregar el azúcar Voy a tapar Le voy a tapar Y voy a darle una chiquillita De vez en cuando Para dangear Estas zanahorias Las voy a saltear Como por unos 5 de 5 a 7 minutos Ya pasaron 7 minutos Ya voy a destapar la sartén Ya se está reduciendo el fondo de pollo Si ven, la burbuja está un poquito más espesa Quiere decir que ya va a empezar el proceso de caramelización Entonces aquí hay que estar al pendiente Porque esto se nos puede pasar Ya de un momento a otro se evapora el fondo de pollo por completo Y pues se nos puede quemar Entonces hay que esperar Si notan ya se evaporó el fondo Ya está enmielada la azúcar En este punto le apagamos Les voy a hacer la presentación bien rápido Estas zanahorias las podemos usar como guarnición Entonces se recomienda que se sirvan también lo más caliente que se puedan Para que no pierdan el brillo Entonces pues ahí las tienen Zanahorias caramelizadas Esta otra receta es de Braus Sprouse En español viene siendo col de Bruselas Igual Es una libra Los corté a la mitad Todos de un mismo tamaño más o menos Aquí dejé uno para mostrar como los corto Así de simple Por la mitad Agarramos el cuchillo firme Entonces Estas hojitas se las quitamos Como quieran se le van a caer Ya nos quedamos con Las Bruselas bien limpiecitas Ok Entonces el resto de los ingredientes Que también son bien poquitos Y quedan bien deliciosos También las Bruselas estas Consiste en Chalots Tengo Ahí son como unas Tres cucharaditas Tres cucharas De chalots picados Tengo Seis rebanadas De tocino grueso cortado Le voy a poner sal al gusto Y pimienta Y aceite de olivo En agua hirviendo Le voy a agregar Bastanta sal Voy a hervir las Bruselas Por Un minuto y medio Ya loco Luego que las retire Se van a poner bien verdes Bien exquisitas Entonces Ahorita regreso con las Bruselas Acá Por mientras Voy a Dorar el Tocino Que lo dejé ahí en la mesa Déjenme Hoy vengo A fuego a medio bajo Voy a dorar el tocino Me va a tomar unos 10 minutos Pero eso es todo lo que le voy a hacer Al tocino Nada más lo voy a dorar Después de 2 minutos Que están Hirviendo Los repollos Estos Los repollos Enanos Si notan Como está De verde Eso es lo que hace El agua caliente Y la sal Entonces Aquí directamente Les voy a transferir Agua con hielo Para que paren De coserse Ahorita que se enfríen Las voy a Sacar aquí Del hielo Y las voy a poner En una toalla De papel Para secarlas Igual En esta sartén Precalentada Le voy a poner Unas 4 cucharadas De aceite de olivo Antes de que se me caliente Mucho el aceite Le voy a poner Las bruselas Ya las Escurrí Entonces Ya las voy a poner En la sartén Lo que pasa Es que Tienen poquita agua Todavía Y si el aceite Está caliente No voy a poder Hacer esto Entonces Tenemos que Poner Las bruselas Así boca abajo Y así Las vamos a cocinar Entonces Voy a llenar La sartén De bruselas Así No van a caber Todas Bueno yo creo No es suficiente Es importante Nada más Ponerle Las bruselas En el fondo De la sartén Esta está de más Ya no cabe Porque lo que Quiero lograr Es un Una cocción Pareja Por abajo Quiero que Se me dore Pero quiero que Se me doren Todas parejas Entonces Es lo que voy a hacer Voy a estar Rotando Moviendo la sartén Las voy a estar Chequeando Las de en medio Como tienen más Calor Se van a Coser Más pronto Entonces Las voy a tener que Ir rotando Pasaron como Unos 7 minutos Este es el color Que quiero Cafecito Bien exquisito Todas les falta Poquito Quiero que se me pongan Más cafés Pero en este momento Le voy a agregar Los shallots Quiero que se me dure Un poquito también El tocino No lo terminé De cocer Lo dejé Un poquito crudo Porque quiero que Aquí se me termine De cocer Le voy a poner Poquita sal Esto si no tiene Mucha sal Le voy a poner Pimienta Entonces Los voy a dejar Aquí como por Dos minutos Ya después Los voy a revolver Todo Ya pasaron Dos minutos Este es el color Que yo quiero Entonces Ya voy a revolver Todo Miren el color De todos Se cocieron Parejo Si notan Al principio Parecía que era Mucho aceite En realidad Si es Pero es de la única Manera que podemos Tener una cocción Pareja Así de rico Está esto Así como se mira Delicioso Muchas gracias Por su tiempo Suscríbanse Por favor Si no lo han hecho Denle click A la campanita Y denle like Si les gusta El video Muchas gracias Y nos vemos Pronto Esta va a ser Mi cena Provecho Provecho